Bueno, ahora estamos con los jugadores locales y con el protagonista del partido porque ha sido con ese gol en el 102 de falta de directa, golazo. Yales, ¿cómo estás, Yales? Buenas tardes. Enhorabuena por ese partido que has hecho, por los tres puntos. Os ha costado muchísimo. Os habéis adelantado hasta en dos ocasiones. Os empató el Santos Reyes, pero la insistencia al final os ha dejado dar los tres puntos muy importantes. La verdad que sí, hemos jugado bien al principio. Lo que había en ocasiones en el partido. El trance del partido y demás, ellos también saben apretar y demás. Y bueno, han tenido sus vocaciones, la marcaron. En cambio nosotros no, la primera parte tuvimos bastante. Yo incluido, tuve un par de ellas, pero me la sacó. Pero bueno, al final, constancia. Somos un equipo peleón y vamos a estar. El equipo quizás, bueno, ha llevado el peso del encuentro. Sabía de lo que se jugaba hoy, partido muy importante, Ale. Porque el cuarcayo se os podía escapar. Seguís ahí, segundo, a dos puntos. En un partido donde yo creo que en la primera partida lo podías haber dejado solventado si no hubiera sido por Saúl. Es lo que te digo, sí, sí. Tuvimos muchas. Yo tuve dos o tres. Me la sacó. También falló el mío. Pero bueno, hay que seguir. El equipo dio la cara con ocho bajas. Y nada, aquí estamos. Pico y pala, como digo yo. Bueno, Ale, creo que ahora nos toca descansar, ¿no? Por calendario. Pero luego, claro, se añade la semana de carnaval. Con lo cual, dos semanas de parón. Y afortunadamente lo habéis hecho con una victoria. Porque si no, hubiera sido demasiado largo para volver luego. Vamos contentos, claro. Ya hemos ido con una derrota. Y las caras no son las mismas. Pero bueno, hay que seguir. Seguís ahí cerquita. Ya dejáis por detrás al Taco San Luis. Y os ponéis ya a dos puntos. Seguís. Del huargacho, que es ahora mismo el máximo rival. Que, por cierto, tendrá que pasar por aquí. Sí, claro. El importante es el siguiente partido. Hay que seguir partido a partido. Y ya, lo que no venga, listo. Ale, enhorabuena por ese partido tuyo. Y por ese gol final. Y suerte. Aguanta.